Buenas tardes. Bueno, antes que todo, acá públicamente felicitar a Perú por la clasificación al mundial, que en su momento lo hicimos a su cuerpo técnico y ahora a lo que hicieron durante la Copa del Mundo, ¿cierto? Justo ahora en la conferencia en Londres me tocó participar en la mesa de FIFA y fue mi reconocimiento a la gran exposición, a la fidelidad de ese equipo peruano, de ese cuerpo técnico a lo que es la cultura peruana. Quizás los equipos que fueron fieles por parte de Sudamérica fueron Uruguay, Perú, cada uno en su estilo, cada uno en su estilo, totalmente antagónicos, pero se mantuvieron, ¿no? Se mantuvieron fieles a lo que es, por ejemplo, el caso de la historia del fútbol peruano, a lo que es la trayectoria del fútbol peruano. Y, naturalmente, que en este momento Perú lleva tres años, creo que Ricardo llegó en el 2015, imagínense, si va un paso adelante, lleva tres años adelante, ¿no? Frente a los ocho o nueve meses que llevamos nosotros de trabajo, ¿no? Con un relevo generacional que lo fue haciendo tanto en la clasificatoria como ahora en el mundial, donde se consolidaron valores importantes y que fueron desapareciendo, inclusive muchos que participaron en la Copa Centenario en Estados Unidos. O sea, que va por muy buen camino y, bueno, va a ser un rival muy difícil para el viernes. Lo de Pablo, de verdad que lo hemos lamentado mucho, ¿cierto? No solamente por su calidad futbolística, sino por su condición humana. Gracias a Dios convivimos, participamos con él en Flamengo varios meses, y un goleador no está todos los días, ¿no? Y creo que por eso Pablo lo ha demostrado, imagínense, un fútbol brasileño donde es tan fuerte, tan difícil, y lo que hizo en Europa también, y seguro que Perú siente, ¿no? Y es una generación que se ha ido también quedando en el camino, ¿no? Por el trajín, por el desgaste de los años, miren lo de Farfán ahora que se lastima, lo de Pablo ahora con este insuceso, y bueno, son dos hombres que en ataque no es fácil lograrlo, ¿no? Se consiguen otros con otras características, seguro que va a cambiar la dinámica ofensiva, lo que es la finalización de Perú, sigue siendo Perú con esa vocación ofensiva, pero lo de Paolo es determinante, o sea, un goleador de ese nivel, con esas características, con esa capacidad de finalización, no es fácil reemplazarlo, ¿no? Y lo de la posibilidad mía, estuvo muy cerca, ¿no? Estuvo muy cerca, e incluso era para un proyecto para Qatar 2022, era hacer un trabajo paralelo al que hacía el profesor Ricardo, porque ya estaba definido que el profesor Ricardo iba a ser el técnico de la selección adulta, bueno, pero ahí se dio una situación en lo que se había hablado en las reuniones y lo que se plasmó después en el contrato escrito, y no se dio, y bueno, después llegó para mí lo de Atlético Nacional, y se me logró algo que era muy, o sea, atípico para nuestro medio, ¿no? Era un proyecto a mediano plazo, con una sub-23, de ir preparando todos esos jugadores que sabía que tenía el fútbol peruano para el inmediato futuro, ¿no?